Prosigue el largo calvario de inmigrantes cubanos que han ingresado a territorio mexicano de manera irregular. En este caso, cerca de una veintena de ellos logró conseguir la ayuda de responsables de un albergue para refugiados en el estado de Oaxaca. Hasta allí fue nuestro reportero Ricardo Quintana quien amplía esta información. Bueno, si continuamos nuestro recorrido por el territorio mexicano y llegamos aquí a este albergue de la Iglesia Católica, donde hay unos veinte cubanos, nos reencontramos con uno de ellos a quien habíamos entrevistado en Puerto Ovaldía, Panamá, en el mes de noviembre. Lo que queremos es un estatus migratorio transitorio para seguir, no queremos más nada, nosotros no queremos quedarnos en este país. Aún tiene fresca en su memoria su estancia en Puerto Ovaldía, Panamá. Allí hizo sus primeras declaraciones a Televisión Martí en noviembre pasado. Todos los cubanos estamos de acuerdo porque se derogue la ley de deportación con Cuba. Que la quiten, eso no cumple ningún objetivo, porque el cubano que está aquí es porque no quiere estar en su país. Por lo menos otros diez cubanos lo acompañan en este albergue, que les abrió sus puertas y les brinda cobijo, asesoría legal, alimento y atención médica. Ojalá ya existiera un libre tránsito para evitar toda esta situación y esta problemática que sale a consecuencia de migrar de manera irregular. La amistad y la sinceridad es lo más importante, dice Grisel, una cubana de profesión enfermera y cantante. Ojalá que en vez de emigrar tanto, emigrar a uno o dos que son los responsables de que todos estemos emigrando. Yo digo siempre, digo, porque yo, porque aquel, porque el otro y porque no que ellos, pero somos unipartidistas, tenemos un solo partido. Realmente no deberían existir fronteras. Este licenciado en economía dejó la contaduría para convertirse en productor de arroz en su natal Santa Clara. Sí vale la pena, para mí vale la pena y lo haría, si volvieran a hacer, lo volvería a hacer. Asaltos, extorsión por parte de las autoridades, anécdotas ya habituales entre los migrantes. Nos han asaltado, con pistola nos han amenazado de muerte. Aquí en México, por el camino nos han estafado. Hemos tenido que darle dinero a los policías por el camino para que nos dejen pasar. Gracias a estas instituciones, vuelvo y repito, y a las personas que en ellas trabajan, que tienen un nivel tan grande de humildad, y vaya, existe tanto valor humano en ellos, que nosotros los inmigrantes tenemos aquí algo, un descansar, una comida, un abrigo, un apoyo, tanto físico como emocional. Los cubanos se han hermanado con muchos de los centroamericanos que han quedado mutilados por el tren de carga conocido como La Bestia. Pareciera que fuéramos hermanos de carne, que estuviéramos en el mismo pueblo, y muy bien, nos gustaría también que les echaran a mano, porque con el mismo destino vamos y los hacen sufrir más a ellos. Para llegar a esta casa refugio, manejamos unas siete horas, pasando por los retenes de control que los migrantes tienen que sortear en su travesía ilegal. El migrante sigue llegando al territorio mexicano como Trampolín hacia Estados Unidos, y gracias a entidades no gubernamentales, caritativas como este albergue, mantienen viva su esperanza de llegar a la meta final. Ricardo Quintana, Martín Noticias, Vuelvo Estudios.